Aprobado acuerdo histórico para la protección de la ciénaga de Zapatosa, impulsado por el gobierno, el Cesar. El DRMI es un instrumento de gestión de determinante ambiental. Este es un instrumento RANSAC que nos va a permitir enrutar esas acciones, coordinar esas acciones que están previstas para desarrollarse dentro del complejo cenagoso La Zapatosa. Es una tarea que nos coloca hoy conjuntamente con los actores involucrados, los dos consejos, tanto Corpo Cesar como el Consejo de Corpamad, quienes se dieron hoy sesionar desde el municipio de Chimichagua, desde el territorio, para poder debatir y también nutrir y a la vez aprobar nuestro DRMI, el cual hoy se aprobó, se adopta y se socializa con la comunidad, con la entidad territorial que es el municipio, nuestro alcalde, quien estuvo participando también en la jornada del DRMI. Hoy la ruta a seguir está clara, es saber qué acciones podemos y qué actividades podemos desarrollar dentro de nuestro complejo cenagoso, articular los esfuerzos. Prácticamente son dos departamentos hermanos que convergen muchos municipios, tenemos municipios del centro del Cesar y municipios del banco del departamento del Magdalena, quienes tienen que trabajar unidos en cumplimiento de esos planes de desarrollo, junto con las dos corporaciones como autoridades, para poder claramente forjar y planificar y aumentar y robustecer esos presupuestos que tienden a conservar, a proteger, a dinamizar nuestro complejo de la zapatosa. Este es un instrumento internacional porque es un convenio RANSA quien interpone y quien presenta la construcción del DRMI, lo que permitirá qué acciones y qué actividades quedan desplegadas y cuáles quedan prohibidas, las que no se pueden desarrollar en nuestro complejo de la cenagosa por ser un humedal que goza de instrumentos internacionales. Gracias.